¿Cómo están, cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Time Su noticiero preferido, sí que sí, 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 tengo retraso mental Qué bueno que están acompañándonos, esta vez tenemos noticias muy interesantes Y sobre todo tenemos 10 segundos, ¡Woo! Estoy pendejo, ya les dije al principio, no sé por qué siguen aquí No lo sé, tú dime En este video tenemos noticias como que Microsoft te espía Revive el Xbox 360 Y Hugo Sánchez va a tu casa Así que nada, a darle con el video La primera noticia... Mami, se me está abogando La primera noticia tiene que ver con Troy Baker El actor que da la voz a Joel en The Last of Us Esta vez dije todo bien, no van a hacer memes, ¡Ja! ¡Oh, rayos! Pero tiene que ver con él Él considera a su personaje como un villano Que él no lo considera como un héroe, ya que lo que hizo no está bien No te voy a dar spoilers de un juego de hace mucho tiempo Pero no hace algo bueno Porque pues al final deja a todos sin una cura Pues, que los va a salvar de la muerte, ¿verdad? Bueno, no de la muerte, pero de ser zombies come carne raros Este... No voy a seguir hablando del juego Pero él dice que no lo considera como un héroe Así que en la parte 2 también no cree que se desenvuelva como un héroe Cree que se va a desenvuelve de una manera extraña En la cual no está orgulloso de lo que hizo Y se siente frustrado, pero a la vez sabe que estuvo bien Porque ama a Ellie y la adquiere como una hija Entonces, ah, es una cosa ahí de emociones muy, muy entrañadas Pero él dice que no es un héroe Así que vamos a esperar que no haga cosas de héroe en la nueva entrega Confirman que el PlayStation 5 que se filtró es real Es un kit para desarrolladores para que lo hagan No es un PlayStation 5 final No creas que así va a ser tu producto final No creas que vas a ir Vas a decir, deme un PlayStation 5 por favor Y te van a dar la maqueta esa No, te van a dar un PlayStation 5 bien hecho Solamente que esto es un kit para desarrolladores Para que sepan más o menos cómo va a ser Para que tengan, pues, cosas como medidas Para que le metan el hardware Cosas muy variadas Es como las primeras patentes que están haciendo Para que no les ganen ideas O cosas innovadoras que quiere hacer Sony Con su nueva consola PlayStation 5 Así que no te paniques No va a ser la maqueta esta Y si te gustó, pues lo siento No va a ser la maqueta esta Multiplayer en Cyberpunk 2077 Y estamos muy jarpeados por esto Porque en serio, imagínense el multiplayer de este juego Cómo va a ser Por ahora, CD Projekt Red ha dicho que No están en planes de hacer esto Que les gustaría mucho entregarlo el día uno Que les encantaría tenerlo listo Que la experiencia multijugador es una experiencia Que no quieren dejar de lado Pero dijeron que no están listos aún para esto Que se quieren enfocar en la campaña Pues de un jugador para que todo salga bien Que todos se diviertan Y que sea una historia inolvidable Como las de Disney Y después puedan sacar un modo multijugador Muy, muy, muy verga para todos nosotros Así que si te gusta este juego Y si quieres jugarlo con toda tu arma Y quieres que haya multiplayer Tuiteale Mándale mensaje por Facebook Por Instagram Por High Five Por todas las partes que puedas Mándaselo a CD Projekt Red Para que así te escuchen Y si hagan un multiplayer Por favor, te lo ruego Comunidad enchufe Chinguen a CD Projekt Red Para que nos de Multiplayer en Cyberpunk 2077 Porque ese multiplayer Lo voy a jugar con ustedes Y yo solito también Porque me gusta mucho este juego Aunque no haya salido Estoy estúpidamente emocionado por él Pero obviamente Sé que es un reto hacer este nuevo multiplayer Así como Los retos que hace Click Play Que es el wafle Que nos mandó los 10 segundos de este video Y dice Wafles ¿Les gusta el humor? ¿Los retos? ¿Sketch y juegos? Pues bueno Los invito a que pasen por mi canal Click Play Así que en la descripción Va a estar el link de Click Play Y aquí va a estar el link Para que le des click Y hagas Click Play Y Click Play Click Play Y por todos lados va a estar Click Play Porque su canal está muy bueno Vayan a verlo Tiene muy buenos temas Microsoft te vigila Y así es como te lo dije al inicio Y te lo vuelvo a decir Porque es verdad ¿What? ¿What the fuck? Según un reporte de Vice Varios contratistas de Microsoft Y desarrolladores del Kinect Y de diversos tipos de Pues aparatos Dispositivos De las consolas de Microsoft Que captan el sonido Han escuchado tus conversaciones O al menos tus comandos De Cortana Así es Han escuchado conversaciones De Skype Han escuchado tus comandos De Cortana Han escuchado Múltiples cosas Así es que cuando dijiste Ok Cortana Desnúdate Pues bueno Alguien te escuchó No estaba solo Esto es frustrante Para ti Y para mi Porque yo lo hice Estás enfermo Bruce Wayne No es cierto Pero Es verdad lo que te estoy diciendo Ya lo revelaron Dijeron que de hecho Están las políticas De el User Agreement Que es este Contrato que te dan al principio Cada que leas Y obviamente no lo lees Y le das a aceptar Porque si no No tienes tu Kinect Y no funciona Así que tienes que estar Completamente de acuerdo Con ellos Para que pues Tomen tus datos Pues supuestamente Para mejorar La calidad del servicio Y la calidad Pues de lo que te brindan De los productos Y pues la verdad Si es un poco preocupante Lo que puedan llegar a escuchar Pero según ellos Pues no hacen nada Con esta información De hecho legalmente No pueden hacer nada Así que tú tranquilo Si dijiste Ok Cortana Estoy matando a mi esposa Pues no No van a meterte cargos O quizás si Maníaco Nuevo gameplay De Luigi's Mansion 3 Esto es una noticia Muy muy veloz Porque pues en realidad Nada más es el gameplay No te puedo No te puedo explicar Que pasa en el gameplay O sea es un poco Más aburrido Que verlo Entonces Te dejo el link En la descripción Del Nintendo Presence De Luigi's Mansion 3 De un nuevo floor De este gran hotel Que va a estar Luigi's Mansion 3 Uno de los juegos Más esperados De todo 2019 La verdad es que Estoy muy emocionado Por él Va a debutar En mero 31 de octubre Donde las calabazas Están talladas Y los miedos Están a flote Porque todos Nos cagamos encima En el 31 de octubre Microsoft No solo te vigila También te deja jugar Con tus controles viejos Si es que aún sirven Porque acaban de decir Que cualquier control De Xbox One Va a ser compatible Con Project Scarlet Este nuevo Xbox Que va a salir Que va a ser Xbox 2 O Xbox 720 O como le vayan a poner Porque ya hay miles De filtraciones en la red Y miles de cosas Que no son ciertas Pero esto si es cierto Porque lo confirmó Phil Spencer Y dijo que todos Tus controles de Xbox One Van a ser compatibles Con el Xbox Scarlet O Project Scarlet O como le quieras llamar Van a ser compatibles Y va a estar 100% Real no fake Y bonito Así que si tu control Aún sirve Porque los controles De Xbox One Son una basura Pues úsalo Y si no sirve Como probablemente sea el caso Cómprate uno nuevo Hugo Sánchez va a tu casa Y esto no es mentira Es verdad Pero va en forma De Ultimate Team De FIFA 20 Así es Hugo Sánchez Será introducido En sobres de Ultimate Team Y va a ser introducido En tres etapas De su carrera En su debut Con los Pumas En la cima Con el Real Madrid Y en el ocaso De su carrera Por no decir Declive Con el Rayo Vallecano Así que Si tu quieres tener A Hugo Sánchez En tu casa El mejor portero Que pueda haber visto La historia Y por cierto Es mexicano Puedes tenerlo A través del Ultimate Team De FIFA 20 Solamente tienes que gastar Pues prácticamente El dinero Con el que te comprarías Un coche Una casa Y podrías mantener Una familia Para que te salgan Tres cartitas Que en un año No van a servir Pero sabes A quien puedes ver Para que tu no tengas Que gastar Y veras la felicidad De alguien Cuando si le salga Hugo Sánchez Puedes ir a ver A Corso FC Que son nuestros Otros 10 segundos Así es Tenemos 2 10 segundos En este video Ya estamos creciendo Y este nos dice Tanos de los Waffles Te quería pedir Que recomiendes mi canal Por favor De YouTube Es Corso FC Hago directos De FIFA Y GTA 5 Y precisamente Es lo que hace Este hombre Literalmente Hace directos De FIFA 19 Y de PES También un poquito De GTA 5 La verdad es que Hace muchos directos Duran bastante Se ve que son muy entretenidos Yo ya me vi un cachito De unos Y probablemente Suba de FIFA 20 Y probablemente Consiga a Hugo Sánchez Así que estense pendientes De Corso FC Pasando otras noticias Pasando otras noticias Aloy Llega a Monster Hunter Y es que Pues obviamente Monster Hunter Siempre ve la manera De quedarse en las bocas De todos Y casi siempre Es con colaboraciones Como nosotros No es cierto No hacemos ninguna collab Si estás interesado En colaborar con nosotros Mándanos un mensaje No somos mamones Queremos más collab Si queremos suscriptores Queremos dinero Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Si si queremos dinero Que soy pobre Pero bueno Regresando a la noticia Aloy llega a Monster Hunter World Iceborne Porque llega con su outfit De Horizon Zero Dawn De Frozen Wild Esta va a llegar En exclusividad Para Playstation 4 Como ya te lo dije Y puedes estar pendiente De cuando va a salir En el futuro Porque no han dicho Bien cuando sale Y la última noticia Tiene que ver Con Xbox 360 Que recibió Una actualización Así es Revivió Está vivo Revivió El Xbox 360 Va a convertirse En el Xbox 720 Y va a dominarnos A todos Mentalmente Y pues Esta actualización Solamente es para Que optimices Algunas cosas Y sirva mejor Tu Xbox Y siga Pues un poquito vivo Porque pues No trae nada nuevo Y Microsoft Ni siquiera Se tomó la molestia De sacar Pues un parche Completo Con notas Y todo Para que veas Que mejoró Porque Xbox 360 Está muerto Así que Esta es una noticia Clickbait Ja cayeron No es una clickbait Pero está muy cagado Que tenga una actualización En este momento Está muy raro También Tú que sabes Quizás En esta actualización En el parche Ahí está escondido El nuevo nombre Del Project Scarlet O la confirmación De Half-Life 3 O sea No sabemos Pero pasemos A la parte de preguntas La primera pregunta Es de Is De Isaac RP-08 Me pusiste ¿Qué onda Wefere? Solo quiero saber Cómo hacerlo De los 10 segundos Me interesa muchísimo Pues bueno Te voy a hacer una explicación Bastante rápida En la parte de la descripción Está un link Que te lleva a la tienda De Wefere en Shopify Donde puedes comprar Tus 10 segundos Ahí te va a aparecer Tres opciones De Wefere Como tal Wefere, Wefere News Y Wefere Juegos Wefere Normal Cuesta 500 pesos Tu anuncio Wefere News Cuesta 1000 pesos Y Wefere Juegos Cuesta 300 pesitos Porque estamos De festejo Por la placa De los 100 mil suscriptores Que está muy bonita Y siempre se va a quedar Ahí muy bonita Te juro que en persona Se ve mucho más verga Así de fácil es Pagas Mandar su mensaje Desde el inicio Y el link De sus canales Porque a veces Nos desacomodamos Un poquito en tiempos Por eso Pero se los queremos Traer lo mejor posible Para ustedes La siguiente es de Fran Rodríguez Y me dice Hola, hola ¿Cómo estás Fran? ¿Me saludas en tu siguiente video? Te estoy saludando En mi siguiente video Saludos Fran Y también me gustaría Que jugaras modo carrera De FIFA Pues bueno Hice una encuesta Y quedó 70 Veintitantos El FIFA De que si lo juego O no lo juego Y que si lo subo O no lo subo Pero la verdad Es que si se me antoja Mucho más Por el modo Volta Así que Al menos de Volta Te juro que si Voy a estar subiendo cosas Y la última es de Saku Eita Y me pones Wefere por favor Ayúdame Hay una chica Que me gusta mucho Mándale saludos En una historia De Instagram No tengo money Para los 10 segundos En Youtube Y le puse claro Como se llama Dímelo Porque quiero saber Para mandarle su saludote A esta muchachona Y que te pueda dar Un sexy beso No es cierto Para que Pues no sé Cuál sea tu estrategia No sé si tu estrategia Es que sepa Que alguien con más o menos Suscriptores Le puede mandar un saludo Pero bueno Yo se lo mando Con todo gusto Contéstame El mensaje de Instagram Se la mando Por la historia de Instagram Sin ningún problema Para ustedes Así que ya saben Si quieren la ayuda De Doctor Corazón Wefere Juegos Pídanla No cuesta nada Pero nada Cabeza en Yufe Muchas gracias Por ver el video de hoy Espero que se le hayan pasado Muy bien Espero que se hayan divertido Espero que se hayan informado Si les gustó Denle like Denle a la campanita Para que les notifique Cada que subimos videos Comparte el video Y suscríbete al canal Porque eso nos ayuda muchísimo Los quiero un chingo En serio Muchas gracias Bye Chau 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 Chau